Elementos de Protección Civil Estatal recuperaron la mañana de este sábado cuatro tambos de 200 litros cada uno de sustancias desconocidas, así como dos tanques de gases presurizados que fueron abandonados en las inmediaciones de la presa de Coincio. Poco después de las 9 de la mañana, cuando una llamada al 066 alertó a los cuerpos de auxilio que en la antigua carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la cortina de la presa de Coincio, se encontraban abandonados varios tambos y tanques. Tuvimos una llamada que había algunos químicos tirados cerca de la presa de Coincio, nos trasladamos y efectivamente desconocemos qué tipo de producto químico puede ser y por seguridad los recogimos y será la autoridad competente la que determine qué procede. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Estatal quienes confirmaron que se trataban de tambos con sustancias tóxicas en su interior, por lo que determinaron resguardarlos para evitar cualquier riesgo a la población. Son cuatro tambos de 200 litros y dos tanques para gases presurizados. Los recogimos para evitar algún riesgo a la población. Serán especialistas en la materia quienes determinen qué tipo de sustancias son, mientras que la Procuraduría de Justicia del Estado investiga la procedencia de estos tambos y tanques para determinar alguna responsabilidad por dejarlos en una zona que pudo poner en riesgo a la población en caso de que se hubiera derramado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.